La Biblia Dios habla hoy. 19 de noviembre. Eternidad de Dios y fragilidad del hombre. Oración de Moisés, el hombre de Dios. Salmo 90. Señor, Tú has sido nuestro refugio. Por todas las edades. Desde antes que se formaran los montes. Y que existieran la tierra y el mundo. Desde los tiempos antiguos. Y hasta los tiempos postreros. Tú eres Dios. Haces que el hombre vuelva al polvo. Cuando dices, vuelvan al polvo, seres humanos. En verdad, mil años, para ti. Son como el día de ayer, que pasó. Son como unas cuantas horas de la noche. Arrastras a los hombres con violencia. ¿Cuál si fueran sólo un sueño? Son como la hierba, que brota y florece a la mañana. Pero a la tarde se marchita y muere. En verdad, tu furor nos consume. Nos deja confundidos. Nuestros pecados y maldades. Quedan expuestos ante ti. En verdad, toda nuestra vida. Termina a causa de tu enojo. Nuestros años se van como un suspiro. Setenta son los años que vivimos. Los más fuertes llegan hasta ochenta. Pero el orgullo de vivir tanto. Sólo trae molestias y trabajo. Los años pronto pasan. Lo mismo que nosotros. ¿Quién conoce la violencia de tu enojo? ¿Quién conoce tu furor? Señor, enséñanos a contar bien nuestros días. Para que nuestra mente alcance sabiduría. Señor, vuélvete a nosotros. ¿Cuánto más tardarás? Ten compasión de estos siervos tuyos. Llénanos de tu amor al comenzar el día. Y alegres cantaremos toda nuestra vida. Danos tantos años de alegría, como los años de aflicción que hemos tenido. Haz que tus siervos y sus descendientes puedan ver tus obras y tu gloria. Que la bondad del Señor, nuestro Dios, esté sobre nosotros. Afirma, Señor, nuestro trabajo. Afirma, sí, nuestro trabajo. El Señor es nuestro refugio. Salmo 91. El que vive bajo la sombra protectora. Del Altísimo y Todopoderoso. Dice el Señor, tú eres mi refugio. Mi castillo, mi Dios, en quien confío. Sólo Él puede librarte. De trampas ocultas y plagas mortales. Pues te cubrirá con sus alas. Y bajo ellas estarás seguro. Su fidelidad te protegerá como un escudo. No tengas miedo a los peligros nocturnos. Ni a las flechas lanzadas de día. Ni a las plagas que llegan con la oscuridad. Ni a las que destruyen a pleno sol. Pues mil caerán muertos a tu izquierda. Y diez mil a tu derecha. Pero a ti nada te pasará. Solamente lo habrás de presenciar. Verás a los malvados recibir su merecido. Ya que has hecho del Señor tu refugio. Del Altísimo tu lugar de protección. No te sobrevendrá ningún mal. Ni la enfermedad llegará a tu casa. Pues Él mandará que sus ángeles te cuiden por donde quiera que vayas. Te levantarán con sus manos. Para que no tropieces con piedra alguna. Podrás andar entre leones. Entre monstruos y serpientes. Yo lo pondré a salvo. Fuera del alcance de todos. Porque Él me ama y me conoce. Cuando me llame, le contestaré. Yo mismo estaré con Él. Lo libraré de la angustia. Y lo colmaré de honores. Lo haré disfrutar de una larga vida. Lo haré gozar de mi salvación. Un canto de alabanza. Salmo y cántico para el sábado. Salmo 92. Altísimo Señor. Qué bueno es darte gracias. Y cantar himnos en tu honor. Anunciar por la mañana y por la noche. Tu gran amor y fidelidad. Al son de instrumentos de cuerda. Con música suave de arpa y desalterio. Oh Señor. Tú me has hecho feliz con tus acciones. Tus obras me llenan de alegría. Oh Señor. Qué grandes son tus obras. Qué profundos tus pensamientos. Sólo los necios no pueden entenderlo. Si los malvados y malhechores crecen como la hierba y prosperan. Es sólo para ser destruidos para siempre. Pero tú, Señor, por siempre estás en lo alto. Una cosa es cierta, Señor. Que tus enemigos serán destruidos. Que todos los malhechores serán dispersados. Tú aumentas mis fuerzas. Como las fuerzas de un toro. Y viertes perfume sobre mi cabeza. He de ver cómo caen mis enemigos. He de oír las quejas de esos malvados. Los buenos florecen como las palmas. Y crecen como los cedros del Líbano. Están plantados en el templo del Señor. Florecen en los atrios de nuestro Dios. Aún en su vejez darán fruto. Siempre estarán fuertes y los sanos. Y anunciarán que el Señor, mi protector, es recto y no hay en el injusticia. El Señor es rey. Salmo 93. El Señor es rey. El Señor se ha vestido de esplendor. Y se ha rodeado de poder. Él afirmó el mundo para que no se mueva. Desde entonces, Señor, tu trono está firme. Tú siempre has existido. Oh, Señor. Los ríos braman y levantan grandes olas. Pero tú, Señor, en las alturas. Eres más poderoso que las olas. Y que el rugir de los mares. Oh, Señor. Tus mandatos son muy firmes. La santidad es el adorno eterno de tu templo. El Señor es el juez del mundo. Salmo 94. Muéstrate, Señor, Dios de las venganzas. Tú eres el juez del mundo. Levántate contra los orgullosos. Y da al su merecido. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo se alegrarán los malvados? Todos esos malhechores. Son insolentes y altaneros. Son unos fanfarrones. Oh, Señor. Ellos destrozan a tu pueblo. Humillan a los tuyos. Matan viudas y extranjeros. Asesinan huérfanos. Dicen que el Señor no ve. Que el Dios de Jacob no se da cuenta. Entiendan, gente torpe y necia. ¿Cuándo podrán comprender? ¿Acaso no habrá de oír? El que ha hecho los oídos. Y acaso no habrá de ver. El que ha formado los ojos. ¿Acaso no ha de castigar? El que corrige a las naciones. Y acaso no ha de saber. El que destruye en el saber al hombre. El Señor sabe que el hombre solo piensa tonterías. Oh, Señor. Feliz aquel a quien corriges. Y le das tus enseñanzas. Para que tenga tranquilidad. Cuando lleguen los días malos. Mientras que al malvado se le prepara la fosa. El Señor no abandonará a su pueblo. Ni dejará solos a los suyos. La justicia volverá a los tribunales. Y todo hombre honrado la seguirá. ¿Quién se levantará a defenderme? ¿De los malvados y malhechores? Si el Señor no me hubiera ayudado. Yo estaría ya en el silencio de la muerte. Cuando alguna vez dije, mis pies resbalan. Tu amor, Señor, vino en mi ayuda. En medio de las preocupaciones. Que se agolpan en mi mente. Tú me das consuelo y alegría. Tú no puedes ser amigo de jueces injustos. Que actúan mal y en contra de la ley. Que conspiran contra el inocente y honrado. Y lo condenan a muerte. Pero el Señor es mi refugio. Mi Dios es la roca que me defiende. El Señor hará que los malvados sean destruidos por su propia maldad. Nuestro Dios los destruirá. Proverbios 19. Más vale ser pobre y honrado. Qué necio y calumniador. No es bueno el afán sin reflexión. Las muchas prisas provocan errores. La necedad del hombre le hace perder el camino. Y luego el hombre le echa la culpa al Señor. La riqueza atrae multitud de amigos. Pero el pobre hasta sus amigos pierde. El testigo falso no quedará sin castigo. El mentiroso no saldrá bien librado. Al que es dadivoso y desprendido. Todo el mundo lo busca y se hace su amigo. Si al pobre hasta sus hermanos lo desprecian. Con mayor razón sus amigos se alejarán de él. El que aprende y pone en práctica lo aprendido. Se estima a sí mismo y prospera. El testigo falso no quedará sin castigo. Al mentiroso le espera la muerte. No es propio del necio hacer derroche de lujos. Ni mucho menos del esclavo gobernar a grandes señores. La prudencia consiste en refrenar el enojo. Y la honra en pasar por alto la ofensa. La ira del rey es como el rugido de león. Pero su buena voluntad es como rocío sobre la hierba. Un hijo necio hace sufrir a su padre. Como gotera constante es la mujer pendenciera. De los padres se reciben casa y riquezas. Del señor, la esposa inteligente. La pereza hace dormir profundamente. Y el perezoso habrá de pasar hambre. El que cumple el mandamiento protege su vida. El que desprecia la enseñanza del señor muere. Un préstamo al pobre es un préstamo al señor. Y el señor mismo pagará la deuda. Corrige a tu hijo mientras aún pueda ser corregido. Pero procura no matarlo a causa del castigo. El que mucho se enoja, recibe su merecido. Librarlo del castigo es empeorar las cosas. Atiende al consejo y acepta la corrección. Así llegarás a ser sabio. El hombre hace muchos planes. Pero sólo se realiza el propósito divino. Lo que se quiere del hombre es lealtad. Más vale ser pobre que tramposo. La reverencia al señor conduce a la vida. Uno vive contento y sin sufrir ningún mal. El perezoso mete la mano en el plato. Pero no es capaz ni de llevársela a la boca. Del castigo al insolente, el imprudente aprende. El sabio aprende con la sola corrección. Maltratar al padre y echar de la casa a la madre. Son actos vergonzosos y reprobables en un hijo. Hijo mío, si dejas de atender a la reprensión. Te apartarás de los buenos consejos. El testigo falso se burla de la justicia. El malvado lanza maldad por la boca. Listas están las varas para los insolentes. Los buenos azotes para la espalda de los necios. Un Pedro 2. Dios habla hoy. El nuevo pueblo de Dios. Por lo tanto, despójense de toda clase de maldad, todo engaño, hipocresía y envidia, y toda clase de chismes. Como niños recién nacidos, busquen con ansia la leche espiritual pura, para que por medio de ella crezcan y tengan salvación, ya que han gustado la bondad del Señor. Acérquense, pues, al Señor, la piedra viva que los hombres desecharon, pero que para Dios es una piedra escogida y de mucho valor. De esta manera, Dios hará de ustedes, como de piedras vivas, un templo espiritual, un sacerdocio santo, que por medio de Jesucristo ofrezca sacrificios espirituales agradables a Dios. Por eso también dice la Escritura. Yo pongo en Sion una piedra, que es la piedra principal, escogida y muy valiosa. El que confíe en ella no quedará defraudado. Para ustedes, que creen, esa piedra es de mucho valor, pero para los que no creen se cumple lo que dice la Escritura. La piedra que los constructores despreciaron. Se ha convertido en la piedra principal. Y también esto otro. Una roca, una piedra con la cual tropezarán. Pues ellos tropiezan al no hacer caso del mensaje, ese es su merecido. Pero ustedes son una familia escogida, un sacerdocio al servicio del Rey, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Y esto es así para que anuncien las obras maravillosas de Dios, el cual los llamó a salir de la oscuridad para entrar en su luz maravillosa. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes Dios no les tenía compasión, pero ahora les tiene compasión. El buen ejemplo. Queridos hermanos, les ruego, como a extranjeros de paso por este mundo, que no den lugar a los deseos humanos que luchan contra el alma. Doce conduzcanse bien entre los paganos. Así ellos, aunque ahora hablen contra ustedes como si ustedes fueran malhechores, verán el bien que ustedes hacen y alabarán a Dios el día en que él pida cuentas a todos. Sumisión a las autoridades. Por causa del Señor, sometense a toda autoridad humana, tanto al emperador, porque ocupa el cargo más alto, como a los gobernantes que él envía para castigar a los malhechores y honrar a los que hacen el bien. Porque Dios quiere que ustedes hagan el bien, para que los ignorantes y los tontos no tengan nada que decir en contra de ustedes. Portense como personas libres, aunque sin usar su libertad como un pretexto para hacerlo malo. Portense más bien como siervos de Dios. 17. Den a todos el debido respeto. Amen a los hermanos, reverencien a Dios, respeten al emperador. Deberes de los sirvientes. Sirvientes, sometense con todo respeto a sus amos, no solamente a los buenos y comprensivos, sino también a los malos. Porque es cosa agradable a Dios que uno soporte sufrimientos injustamente, por sentido de responsabilidad delante de él. Pues si a ustedes los castigan por haber hecho algo malo, qué mérito tendrá que lo soporten con paciencia. Pero si sufren por haber hecho el bien, y soportan con paciencia el sufrimiento, eso es agradable a Dios. Pues para esto los llamó Dios, ya que Cristo sufrió por ustedes, dándoles un ejemplo para que sigan sus pasos. Cristo no cometió ningún pecado ni engañó jamás a nadie. Cuando lo insultaban, no contestaba con insultos. Cuando lo hacían sufrir, no amenazaba, sino que se encomendaba a Dios, que juzga con rectitud. Cristo mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, para que nosotros muramos al pecado y vivamos una vida de rectitud. Cristo fue herido para que ustedes fueran sanados. Pues ustedes andaban antes como ovejas extraviadas, pero ahora han vuelto a Cristo, que los cuida como un pastor y la por ustedes. Jeremías 33. Dios habla hoy. Anuncio de esperanza. Mientras Jeremías todavía estaba preso en el patio de la guardia, el Señor se dirigió a él de nuevo, y le dijo, Yo, el Señor, que hice la tierra, la formé y la coloqué firmemente en su sitio, te digo, llámame y te responderé, y te anunciaré cosas grandes y misteriosas que tú ignoras. Yo, el Señor, el Dios de Israel, tengo un mensaje acerca de las casas de Jerusalén y de las casas de los reyes de Judá que van a ser derribadas. El salir a pelear con espadas contra los caldeos que levantan rampas para atacar la ciudad sólo servirá para llenarla de cadáveres. Yo, en mi terrible ira, los haré morir, porque he apartado mi rostro de esta ciudad a causa de las muchas maldades que han cometido. Pero los curaré, les daré la salud y haré que con honra disfruten de paz y seguridad. Cambiaré la suerte de Judá y de Israel, y los reconstruiré para que vuelvan a ser como al principio. Los purificaré de todos los pecados que cometieron contra mí. Les perdonaré todas las maldades que cometieron y con las que se rebelaron contra mí. Jerusalén será para mí un motivo de alegría, honor y gloria ante todas las naciones de la tierra. Cuando ellas oigan hablar de todos los beneficios que voy a traer sobre los habitantes de Jerusalén y de toda la prosperidad que le voy a dar, temblarán de miedo. El Señor dice, Ustedes dicen que este lugar está desierto y que no hay en el hombres ni animales, que las calles de Jerusalén y las ciudades de Judá están vacías, y que nadie, ni hombres ni animales, vive allí. Pues bien, aquí se volverán a oír los cantos de fiesta y alegría, y los cantos de los novios, y se oirá decir, Den gracias al Señor Todopoderoso, porque el Señor es bueno, porque su amor es eterno. Y traerán al templo ofrendas de gratitud. Sí, yo cambiaré la suerte de este país para que vuelva a ser como al principio. Yo, el Señor, lo afirmo. El Señor Todopoderoso dice, En este país que ahora está desierto, sin hombres ni animales, y en todas sus ciudades, volverá a haber pastos adonde los pastores lleven sus rebaños. Tanto en las ciudades de la región montañosa como en las de la llanura, y en las del Negev y del territorio de Benjamín, y en los alrededores de Jerusalén y en las demás ciudades de Judá, se volverá a ver a los pastores contando sus ovejas. Yo, el Señor, lo digo. El Señor afirma, llegará el día en que cumpliré las promesas de bendición que hice al pueblo de Israel y de Judá. Cuando llegue ese tiempo y ese día, haré que David tenga un descendiente legítimo, que establecerá la justicia y la rectitud en el país. En aquel tiempo Judá estará a salvo y Jerusalén vivirá segura. Este es el nombre con que la llamarán. El Señor es nuestra victoria. Yo, el Señor, digo, nunca faltará un descendiente de David que ocupe el trono de Israel, ni faltarán jamás sacerdotes descendientes de Levi que todos los días me ofrezcan holocaustos, quemen ofrendas de cereales en mi honor y me dediquen otros sacrificios. El Señor se dirigió a Jeremías y le dijo, yo, el Señor, digo, es imposible que deje de cumplirse la alianza que he hecho con el día y con la noche, de manera que el día y la noche dejen de llegar a su debido tiempo. Del mismo modo, es imposible que deje de cumplirse mi alianza con mi siervo David y que deje de haber un descendiente suyo que reine en su trono o que deje de cumplirse mi alianza con mis ministros los sacerdotes descendientes de Levi. Y a los descendientes de mi siervo David y a mis ministros los descendientes de Levi, los haré tan numerosos como las estrellas del cielo y los granos de arena del mar, que nadie puede contar. El Señor se dirigió a Jeremías y le dijo, ¿no has notado que la gente dice que he rechazado a las dos familias que yo mismo había escogido, a Israel y Judá? Por eso miran con desprecio a mi pueblo, y ya ni lo consideran una nación. Pues yo, el Señor, digo, yo, que he hecho una alianza con el día y con la noche, y que he fijado las leyes que gobiernan el cielo y la tierra, jamás rechazaré a los descendientes de Jacob y de David mi siervo, ni dejaré de sacar de entre ellos a quienes gobiernen a los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. Porque yo tendré compasión de ellos y haré que cambie su suerte. Jeremías 34. Mensaje al rey Sedequías. Cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, con todo su ejército formado por gente de todas las naciones de la tierra sometidas a él, estaba atacando Jerusalén y todas las ciudades vecinas, el Señor se dirigió a Jeremías y le dijo, yo, el Señor, el Dios de Israel, te ordeno que vayas a decirle a Sedequías, rey de Judá, así dice el Señor. Voy a hacer que el rey de Babilonia se apodere de esta ciudad y le prenda fuego. Tú no podrás escapar de caer en sus manos, te capturarán y te entregarán a él, y después de que te hayan llevado ante su presencia, serás llevado a Babilonia. Con todo, escucha, Sedequías, rey de Judá, lo que yo, el Señor, te voy a decir, no morirás a filo de espada. Morirás en paz y quemarán perfumes en tus funerales, como los quemaron en los funerales de tus antepasados que reinaron antes de ti, y dirán, ay, Señor, haciendo lamentación por ti. Yo, el Señor, lo afirmo y doy mi palabra. El profeta Jeremías repitió todo esto al rey Sedequías en Jerusalén. Entretanto, el ejército del rey de Babilonia estaba atacando Jerusalén, Laquis y Aseca, las únicas ciudades fortificadas de Judá que aún quedaban. Violación de la alianza de libertar a los esclavos hebreos. El Señor se dirigió a Jeremías, después que el rey Sedequías hizo un pacto con todos los habitantes de Jerusalén para dejar libres a los esclavos. El pacto establecía que los que tuvieran esclavos o esclavas hebreos los dejaran en libertad, para que nadie tuviera como esclavo a un compatriota judío. Todos los jefes y todo el pueblo aceptaron los términos del pacto, y dejaron libres a sus esclavos y no los obligaron más a servirles. Pero después se arrepintieron de haberles dado libertad, y los obligaron a volver y a servirles de nuevo como esclavos. Entonces el Señor se dirigió a Jeremías, y le dijo, Yo, el Señor, el Dios de Israel, hice una alianza con los antepasados de ustedes cuando los saqué de Egipto, donde servían como esclavos. Les ordené que cada siete años dejaran libre a cualquier hebreo que se hubiera vendido a ellos y que les hubiera servido durante seis años. Pero sus antepasados no me hicieron caso ni me obedecieron. Ahora ustedes habían cambiado de conducta, y habían hecho lo que a mí me agrada, al dejar en libertad a sus compatriotas esclavos. Y se comprometieron con una alianza hecha en mi presencia, en el templo que está dedicado a mí. Pero después cambiaron de parecer, y profanando mi nombre, obligaron a los esclavos que habían dejado en libertad a volver y servirles de nuevo como esclavos. Así pues, yo, el Señor, digo, Ustedes no me obedecieron, puesto que no dejaron en libertad a sus compatriotas esclavos. Por lo tanto, ahora yo voy a dejar en libertad a la guerra, la peste y el hambre, para que hagan con ustedes algo que cause horror a todos los reinos de la tierra. Yo, el Señor, lo afirmo. Los jefes de Judá y de Jerusalén, junto con los criados del palacio, los sacerdotes y todos los demás ciudadanos hicieron una alianza en mi presencia. Partieron en dos un becerro y pasaron por entre las dos partes. Pero luego violaron la alianza y faltaron a su compromiso. Por lo tanto, haré que ellos caigan en poder de sus enemigos mortales, y que sus cadáveres sirvan de comida a las aves de rapiña y a las fieras. También haré que Sedequías, rey de Judá, y sus oficiales caigan en poder de sus enemigos mortales, en poder del ejército del rey de Babilonia, que ahora ha dejado de atacarles. Voy a ordenarles que vuelvan contra esta ciudad y que la ataquen, que la tomen y le prendan fuego. Y haré que las demás ciudades de Judá queden desiertas y sin ningún habitante. Yo, el Señor, lo afirmo. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl. ¡Nos vemos en el juego! Gracias por ver el video.